ahí está el río abajo y de este lado bueno pues por allá continúa nada más que no se alcanza a notar por la vegetación hola hola que tal amigos como están oigan venimos muy tempranito este hora para estos rumbos que horas serán emmanuel como las 8 verdad 8.45 de la mañana nos venimos para acá para el rumbo de ciudad manuel doblado y venimos a las musas normalmente normalmente cuando cuando no ha llovido tanto toda esta agua está cristalina y está muy bonito pero pues ha si ha llovido bastante por estos últimos días ¿verdad? pues si se ve se ve bastante pues no le hace el chiste es explorar nuevos lugares y para descubrir y todo entonces amigos pues vénganse vamos a ver que tal está por aquí el clima está totalmente nublado quién sabe si vaya a llover al rato ¿verdad? se siente fresco sí está rico está bien a gusto el clima ¿verdad que sí? nada más que sí pues está completamente nublado y como pueden ver la zona está pues está bonito está bien bonito la verdad el montón de ¿cómo dijo que se llamaban los árboles estos? ¿sabino? ¿no verdad? bueno ahorita les vamos a decir ¿cómo se llaman? miren amigos chequen esta parte ¿cómo se ve? órale se ve bien padre la verdad muy bonito miren amigos él es Jesús del canal Rincón Aventurero él es ingeniero ambiental y él sí sabe pregunte Manuel que este tipo de árboles ¿por qué se dan en este tipo de zonas? esta es conocida como una ribera los árboles por lo regular tienden a soportar bastante bien en la humedad de hecho por ahí vamos a encontrar algunos raíces que sobresalen menos árboles de hecho es el árbol nacional de México la palabra huehuete viene del náhuatl que significa el viejo sabio del agua por eso que encontramos los árboles en las orillas del agua por hecho del agua fíjense siempre aprende uno algo nuevo ¿verdad? y miren amigos o sea aquí está esta zona de ¿cómo se llama? con asadores mesitas banquitas por si se supone que más al rato yo pienso que va a empezar a llegar más gente porque si se junta mucha gente aquí yo yo a la vez que vine hace muchos años había muchísima muchísima gente y es bueno aparte también que era semana santa entonces este y pues como nosotros llegamos temprano pues aprovechamos ¿pero qué decías Emanuel? no que dice el señor que se llena todo el el camino el camino de carros de que viene mucho paseante ajá se supone que bueno allá arriba por ese lado pues ahí está la carretera y todo eso es como no hay estacionamiento en esa zona se estacionan los vehículos y pues ya se bajan aquí a las a las mesitas y todo eso oigan amigos si ustedes quieren venir aquí les voy a dejar en el primer comentario la ubicación exacta de aquí de este lugar de las musas y pues ya ustedes escogen la ruta dependiendo de donde ustedes vivan en google maps es bien fácil nada más le ponen como llegar como llegar y les traza una ruta fácilmente entonces pues si les recomiendo que vengan ya saben entreguense su comida llévense su basura su basura es muy importante si que se lleven la basura y pues nada más para que disfruten de este lugar que está bien agradable y más ahorita con este clima que nos tocó este muchísimo mejor a ver si va a pasar esa camionetita lo logrará órale si si pasó hay caracoles híjole si pasó aquí las raíces están por fuera y ahora para dónde el camino está por este lado porque aquí pues ya es una península o no sé cómo se llame y mejor vénganse para acá por acá arriba están bastante grandes los árboles eh la mera verdad acá este Emanuel quién sabe por dónde nos lleva amigos no sé por dónde es por este lado no por ahí por estas rocas que están acá a ver vénganse bríncale bríncale sí está bien padre amigos la verdad está muy bonito miren amigos ya llegamos aquí está ay caray un puente con arcos este gigante y miren ya llegamos ahí se alcanza a notar nos dijeron hace ratito que sí se puede pasar por allá arriba pero no estoy seguro si nos vayamos a animar cheque nada más quién sabe cuánto tiempo tendrá este puente pues algunos cientos de años dice el señor que no sabe quién lo hizo no se sabe quién lo construyó es que creo que los hicieron unos indios pero no lo sabe a ciencia cierta quién quién es el el constructor ¿verdad? pues vamos a ver vamos a ver allá arriba amigos vénganse miren aguas de manuelo órale ya ves que dice el señor que no sabe quién lo construyó que no se sabe ¿verdad? no la gente mayor no sabe si lo construyeron los indios porque ellos no tienen memoria o desde que estaban niños ajá ya estaba ya estaba el puente quién sabe pues vamos a investigar acá arriba miren amigos es un acueducto ahí está órale está bien locochón tendremos que ir a investigar qué hay de aquel lado ¿no? ¿o qué? a ver nadie responde a ver vamos a ver Santa Cachucha bueno pero lo malo es que para acá no no se ve nada a ver miren allá están unos indios de la zona de la zona y ahorita que me metí en Google Maps amigos resulta ser que estamos en la orilla de la Sierra de Pénjamo entonces ya para este lado ¡ay caracoles! sí se siente un poquito el vértigo por la altura miren allá abajo se ve el río entonces ¡ay caracoles! ahí está el río abajo y de este lado bueno pues por allá continúa nada más que no se alcanza a notar por la vegetación ¡ay caray! y de este lado ¡ay caray! ¡ay caray! Híjole No les voy a mentir amigos La verdad sí Yo siento un poco de vértigo Con las alturas No soy muy fan de las alturas Y más con la corriente de agua Que va por allá Si la volteas a ver Sientes como si te fueras a Como si te fueras a ir para abajo Ah miren aquí el maizal De este lado Que bonito Vámonos pues amigos Ya nos comimos nuestras tortas Acá arriba En el acueducto Y pues ya vamos de regreso Miren amigos Aquí están haciendo ya unas gorditas Bien sabrosas Estas de piloncillo Hay pizza Pizza hawaiana Y todas las están haciendo en el horno Miren Allí adentro Vean nada más Qué bonito Qué rico Miren nos van a poner a calentar Nuestra rebanada de pizza Adentro del horno ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? Dos Ya me dejaron meter amigos hasta casa al horno Veneísta Híjole No manchen Qué sabroso Y de este lado Ya tienen los panes Que van a meter ahorita En un ratito Aquí de este lado Estos ya salieron De piloncillo Chequen nada más Qué bonito Y acá tienen gorditas Gorditas de horno Acá hay panecitos Agua Creo que de qué lado hay guisados Pedí pizza de Manolo Entonces si tienen hambre No le van a batallar la verdad Ahí está tomando ¿Qué compraste? ¿Un agua de qué? De tamarindo De tamarindo Y nada más Entonces yo me pedí una pizza amigos Como que hawaiana con salchicha Y gorditas saladas Dos gorditas saladas de queso verdad De chile Chile con queso Hijas de su madre Ve nomás Esas están bien buenas La verdad Sí Sí, ¿verdad? Recomendadas Al cien por ciento Sobres pues Provechín Bueno amigos Así fue otra de nuestras aventuras El día de hoy nos acompaña Emanuel Mayra Manuel Ramón Noé Yo soy Jesús Rodríguez Recuerden Este fue otro rinconcito De Guanajuato Wow Este es un detrás de cámaras Del canal de Rincón Aventurero Está saliendo la tele Este Para que se vayan a suscribir amigos Aquí está Aquí está su canal Chéquenlo Suscríbanse Gracias Vámonos Ahora sí Río de las Musas Nos vemos la próxima Vámonos Llegas Vámonos Chéquenlo Más Chéquenlo Vámonos Aventurero